¿Qué tal te fue en el examen? Creo que muy bien, porque debido a eso uno practica, estudia y se saca como quien decir todo lo que sabe y todo, para que pueda ingresar. Bueno, digamos que estuvo muy nivelado entre preguntas difíciles y preguntas fáciles. O sea, no estuvo ni tan fácil ni tan difícil y como que siempre quedan preguntas por responder, como entonces. El área más complicada creo que fue el área de razonamiento matemático y la más sencilla en sí podría ser la de sociales, o sea, cultura general. Ah, pues estuvo muy... no tan difícil, pero sí estuvo... Bueno, siendo consciente creo que un 50% he probado.